Jackie Show. Jackie Show es una pintora norteamericana que fue miembro de la Sociedad Nacional de Pintores Decorativos en la Comisión Directiva y es socia desde hace muchísimos años. Tiene dos títulos que otorga esa sociedad, que son realmente espectaculares, tiene muchísimo renombre, muchos de ustedes conocen a Jackie Show a través de un libro que le dicen La Biblia del Pintor Decorativo y bueno, va a venir a dar un seminario de la mano utilísima. Ustedes están viendo imágenes de seminarios anteriores en los cuales se trabaja muy cómodamente, con monitores para seguir paso a paso el trabajo de Jackie Show con muchísimo detalle. Realmente una invitación que ustedes no pueden dejar pasar. ¿Usted quiere saber qué días va a estar Jackie Show en Argentina? Preste mucha atención. Jackie Show presentada por Utilísima en seminarios de pintura decorativa. Un seminario junior, 24, 25 y 26 de octubre. Y el seminario senior, 28, 29 y 30 de octubre. ¿Quiere saber más acerca de esta visita de Jackie Show? Infórmese en Avenida Las Heras, 1681, primer piso, departamento 3, aquí en Capital. O llame al 814-3274 y 410-1765 de lunes a viernes de 10 a 18. No se pierda la oportunidad única que les ofrece Utilísima Satellital de aprender de la mano de una gran maestra los secretos de la pintura decorativa. Muy interesante. ¿Les gustó? Bien, muy bien. Bárbaro, ¿no? Muy bien. Y bueno, esta semana se viene con todo. Nos encontramos, por supuesto, como siempre aquí en Todo es Arte, esta media hora con estilo para soñar y crear. Muchas gracias, chicas. Por favor. Y gracias a ustedes. En madera tallé tu rostro y estoy buscando cómo hacer tu corazón. Los colores los robé de un loco amanecer que las musas me trajeron ante ayer. En espejo trabajé tu alma, en cobre mis esperanzas, con espumas tu silueta dibujé. Y es para vos que estás tan loca como yo buscando formas para hacer. Yo soy un cosinero, cosinero de verdad, y me gusta el buen mangiare, es un vineto en quantidad. Yo soy un cosinero, y te hablo la verdad, porque adoro el buen mangiare, es una donna para amar. Todo rico y picante, peperón e formaggio. Todo rico y picante, prosciutto en quantidad. Todo rico y picante, da piacere en la vida. Todo rico y picante, todo rico y picante. Bienvenido a Todo rico y picante, como todos los días, aquí con ustedes. Como están hoy, como le vamos enseguida. ¿Qué se cuenta? ¿Qué es lo que pasa? Todo rico y picante, prosciutto en quantidad. Todo rico y picante. ¿Quién dijo que las mujeres de cierta edad no tienen fantasías sexuales? ¿Qué vos qué haces vestida de esta manera? Porque todavía no viste lo que te tenés que poner vos. Con tal de conocerlo, cualquier cosa, hasta de espantapaja no me disfrazo. ¿Te parece que le gustarán las mujeres de mi edad? Mabel piensa que está en edad de merecer. ¿Usted qué opina? Años más, años menos. Con la conducción de Mabel Manzotti. Este domingo, a las 22, por Utilísima Satelital. Esta semana descubra Kerastas con su peinador. Solicite sin cargo en los salones adheridos, el diagnóstico y la aplicación de su tratamiento exclusivo Kerastas. Esta semana, Kerastas. La diferencia para su cabello. Todo ese arte vive la primavera de una manera muy especial por Utilísima Satelital. Por eso, usted no se puede perder la primavera de todo ese arte, este viernes a las 13.30 y a las 21, porque la primavera florece en nuestro programa. Cuando inauguramos el canal hace un año, lo veíamos así de lejos. Hoy está así de cerca. Gracias, Aptra, por sus nominaciones. Martín Fierro, 1996, Cocina Fácil, con la conducción de Choli Berreteaga. Martín Fierro, 1996, Ni Bebé, con la conducción de Verónica Varano. Primeros en audiencia y en calidad. Utilísima Satelital. Un canal para compartir. ¿Le gusta hacer pizzas en casa? Entonces, no puede perderse este número de la cocina de Utilísima. Pizzas al uso nostro, con morrones, a la calabresa, al roquefort, de anchoas. También pizza de espinacas de Choli Berreteaga. Pizza con harina integral y fugaceta rellena. ¿Le gusta el chocolate? Mire qué tortas. Sufle holandés, torta delicia y flor de chocolate blanco. La cocina de Utilísima está de 10. Además, carré frutado y variedades con manzana. La cocina de Utilísima es un manjar. Más de un millón de familias ya los conocen. Rollos de cocina Utilísima. El mejor aliado en la cocina. Yo los uso porque son de alta calidad y duran más. Realmente son estupendos. Yo uso papel para la cocina desde hace tiempo. Pero rollos como los de Utilísima no hay. Son bárbaros. Rollos de cocina Utilísima. El que usan los cocineros de Utilísima. Y un millón de mujeres como usted. Adquirilos en Supermercados Disco. Y 150 distribuidores en todo el país. Tutto rico y picante. 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 Buenísima, veramente buena, no la conocía de verdad. Estás aquí con tu cocina. Estamos de vuelta con el programa. ¿Te pareció una buena idea lo que hicimos? Como todos los días nos vemos aquí en Rico y Picante. Mañana a la misma hora. Chao. Arrivederci. Díganle a mano ahí. Díganle a mano. Chichín, Adónimo. ¡Díganle a mano! Adiverecki. Da piacere en la vida. Tutto rico y picante. Tutto rico y picante. Esta es la verdad. Si he fallado en algo, si algo te ha hecho daño, dímelo Piensa si lo que mereces es más de lo que mereces No, 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 pero qué baile, qué baile, señores Porque no es necesario pagar más para hablar mejor Minifon, telefonía celular al alcance de todos Alta Cocina Alta Cocina Un programa donde los más afamados chefs revelan sus secretos Un espacio de cocina de la más alta calidad ¿Cómo preparar platos y postres para quedar muy bien? Alta Cocina Cocina para los gustos más exigentes Con la conducción de Juan Carlos Zambucetti Utilísima satelital Un espacio para compartir Usted puede limpiar este piso cientos de veces Pero igual siguen quedando gérmenes y bacterias que usted no ve Por eso llegó El nuevo Procenex Plus con lavandina Para que usted y los suyos Disfruten de un hogar limpio y desinfectado todos los días Les cuento que este viernes festejamos la primavera Acá en Todo Dulce Rodeada de flores Las espero Ay Cheito A mí me da muchísima pena con usted No, 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 no Bueno, por supuesto que sí. Es que no es justo. ¿Quién dijo que las mujeres de cierta edad no tienen fantasías sexuales? ¿Qué vos qué haces vestida de esta manera? Porque todavía no viste lo que te tenés que poner vos. Con tal de conocerlo, cualquier cosa, hasta de espanto apagarme disfrazo. ¿Te parece que le gustarán las mujeres de mi edad? Mabel piensa que está en edad de merecer. ¿Usted qué opina? Años más, años menos, con la conducción de Mabel Manzotti. Este domingo, a las 22, por Utilísima Satelital. Esta semana descubra Kerastas con su peinador. Solicite sin cargo en los salones adheridos el diagnóstico y la aplicación de su tratamiento exclusivo Kerastas. Esta semana, Kerastas, la diferencia para su cabello. Lo mejor de Marta Ballina. Un programa donde podrá revivir las maravillosas creaciones de esta inolvidable artista. Todos los secretos de la decoración, modelado, utilización de boquillas y cómo organizar fiestas con tortas para recordar. Lo mejor de Marta Ballina. Conducido por Débora Plajer. Utilísima Satelital. Un espacio para compartir. Más de un millón de familias ya los conocen. Rollos de cocina Utilísima. El mejor aliado en la cocina. Si los usan en Utilísima, es porque son los mejores. Son los mejores porque son súper absorbentes. Además son los más gruesos. Rollos de cocina Utilísima. El que usan los cocineros de Utilísima y un millón de mujeres como usted. Adquirilos en Carrefour Argentina y 150 distribuidores en todo el país. Más mañana sea tarde y otra ocupe tu lugar. Hasta cuando pueda yo esperarte. Este sábado en Utilísima Satelital. Un clásico para volver a disfrutar. Propuesta indecente. Robert Redford es el millonario seductor. Demi Moore será su víctima. ¿Por qué no se lo prueba? ¿Le queda? No puedo pagarlo. ¡Qué lástima! Sí. Lo compraré para usted. Él está a la venta. Yo no. Él le da una propuesta indecente para tenerle entre sus brazos. Supón que te ofrezco un millón de dólares por una noche con tu esposa. ¿Podrá el dinero más que la amor? ¿Hasta dónde el dinero no es una excusa para una aventura? Propuesta indecente. Una película para volver a ver. Este sábado a las 22 por Utilísima Satelital. ¡Gracias por ver el video! Cuando inauguramos el canal hace un año, lo veíamos así de lejos. Hoy está así de cerca. ¡Gracias Aptra por sus nominaciones! Martín Fierro 1996, Cocina Fácil, con la conducción de Choli Berreteaga. Martín Fierro 1996, Ni Bebé, con la conducción de Verónica Varano. Primeros en audiencia y en calidad. Utilísima Satelital. Un canal para compartir. Usted puede limpiar este piso cientos de veces, pero igual siguen quedando gérmenes y bacterias que usted no ve. Por eso llegó el nuevo Procenex Plus con lavandina. Para que usted y los suyos disfruten de un hogar limpio y desinfectado todos los días. Ya que yo en Argentina. Utilísima realiza en octubre, con la destacada maestra, un seminario de pintura decorativa con todas las novedades y nuevas técnicas que hacen furor en Estados Unidos y Europa. Informes de 10 a 18 horas, 814-3274 y 440-4765. que bueno. Video discretion.